Internacionalmente, me refiero a don Rafael Rojas, el Gardel chileno. Rafael, gusto de saludarte, gusto de conocerte además. Yo sé que tú eres más conocido fuera de nuestro país que en Chile. ¿A qué se debe esto? Se debe seguramente que yo empecé a cantar en Uruguay. En Uruguay. En Uruguay empecé a cantar el tango. Y acá hace recién tres años más o menos que estoy de vuelta. Pero usted ha estado en Alemania, en Uruguay, Argentina. Creo que incluso le has cantado personalmente a mi amigo Carlos Saúl Menem. Así es. Así es, he estado varias veces e inclusive con una gran amiga de él que es muy tanguera, Amalia Fortabal. ¿Y cuál es tu trayectoria? Vale decir, ¿cuál va a ser tu futuro, mejor dicho, de aquí en adelante? Mira, giras por Uruguay, giras por la República Dominicana, Colombia, bueno, y toda Latinoamérica. Y esperamos también más adelante Europa. Oye, y te hago una pregunta bien personal. ¿Tú eres generoso, muy generoso? ¿Te sientes generoso? ¿Cantando? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque Carlos Gardel era muy generoso. De ahí viene el dicho, ¿cuándo canta Gardel o cantó Gardel? Eso tendría que preguntárselo a la gente. ¿Tú sabes lo que pasaba, no? Si yo te digo que soy generoso no vale, tendría que decirlo al público. Claro, por supuesto. Cuando él cantaba, los linyeras en Argentina decían, va a cantar Gardel hoy día esta noche. Y se iban a la puerta por donde salen los artistas y Gardel les repartía plata a todos. De ahí viene el dicho, ¿cantó Gardel o va a cantar Gardel? ¿Tú nos podrías cantar algo ahora, un pedacito de alguna cosa? No, Fernando. Ya, pues, escuchemos entonces el aplauso para Rafael Rojas, el Gardel chileno. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mimas que alumbraron con su pálido reflejo, Hondas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, Siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, Tuya es su vida, tuya es su querer, Bajo el burlón mirar de las estrellas, Que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mis cienes. Sentir que sol sopló la vida, Que veinte años no es nada, que es de ver en la mirada, Errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo, Que hoy lloro de la vez. Felicitaciones, realmente espectacular. Te felicito Rafael, muchas gracias. Cantas igual que Gardel. Yo te deseo mucha suerte en tu carrera, Y quería preguntarte otra cosa antes de despedirte. Gardel tenía un pequeño defecto, decía targo en vez de tango. Exacto, eso se debía a una técnica que es, incluso se utiliza de la lírica. De la lírica. De la lírica, claro que Gardel la aprovechaba demasiado. Era cantante lírico además Gardel. De todas maneras. Felicitaciones, el aplauso para Rafael, Y le deseamos todo el éxito del mundo. Ahora nos vamos...